Ariel, buen día, ¿cómo te va? Horacio Moble te saluda, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenos días, ¿cómo estás? Sí, te costó decir buenos días porque en realidad si empezamos a hacer un parangón de todo lo que venimos sufriendo, yo no sé por dónde empezar a preguntarte, Ariel, esta es la verdad, ¿no? Bueno, hay que... al mal tiempo buena cara, Horacio. Sí, señor, no queda otra. Ariel, vamos a... Sí, gracias por atendernos en principio, sí. ¿Podemos levantar un poquito el retorno que te escucho muy bajo? Ahí lo vamos a tratar de mejorar, ¿sí? Ahí lo vamos a mejorar para que podamos comunicarnos. Ariel, antes que nada, gracias por atendernos, sabemos que estás en reuniones con todo el gabinete y sabemos que también nuevamente tenés que salir de viaje para Concordia. Hablando de las inundaciones, la pregunta concreta es justamente cuáles son las primeras y principales demandas que están teniendo las localidades más afectadas, ¿no es cierto? Del río Paraná, el norte de la provincia, la costa del Uruguay, ¿de qué manera se está trabajando y cuáles son, en el área de salud, las principales demandas? Mira, justamente en este momento estamos con el doctor José Nogueira, de La Paz, planificando todo lo que va a ser la intervención en un terreno. Ellos están trabajando en forma muy intensa, tanto en la ciudad de Santa Elena como en la ciudad de La Paz, haciendo las rondas sanitarias, haciendo el control en terreno y atendiendo a la salud de aquellas personas que están en los centros de evacuados, ¿no? Donde se están haciendo campañas de prevención para las enfermedades ligadas a estas cuestiones de la inundación, en forma preventiva, todo lo que sea el espospiroz y este tipo de cosas. Y bueno, aprovechando también la situación esta de... Gracias. Gracias. Gracias.